Bueno, esto es un tema que lo abordamos durante el mes de diciembre. Mucha preocupación dentro de los funcionarios del área de la salud municipal en la comuna de San Antonio porque en el marco de la ley de alivio que da la posibilidad de postulación a cargos de planta aquellos funcionarios que cumplen los requisitos al parecer estaban fuera de plazo. Hubo un plazo nuevo pero finalmente al parecer quienes entrevistamos en esa oportunidad en el mes de diciembre que son parte de los representantes de la asociación gremial de funcionarios de la salud municipal de San Antonio decían que este plazo no correspondía porque todo tenía que estar finiquitado el 31 de diciembre pasado. Finalmente hay novedades sobre aquello y al parecer tenían razón. Efectivamente un nuevo plazo postulado por la administración actual municipal no coincide con lo estipulado bajo la ley. Para conocer detalles de esta situación, qué va a pasar con esta posibilidad de cambio de sistema laboral que es de plazo fijo a cargos de planta, se pierde, se puede haber un nuevo plazo. Vamos a conocer los detalles con justamente el presidente de la comisión de salud municipal, concejal Manuel Mesa. Tenían razón parece ustedes. Sí, efectivamente cuando dimos a conocer que los plazos de la ley corta, la ley de alivio para el 2021, 2022, 2023 de acuerdo a lo que señalaba esta ley, se estipulaba que año corrido terminaba el 31 de diciembre. Y es así como cuando ahora en este nuevo llamado a concurso, el cual había sido modificado por la actual alcaldía donde ponía nuevos plazos y se pide al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio el nombramiento de un ministro de fe para salvaguardar y dar fe del proceso mismo, este a través de la asesora jurídica, asesor jurídico del Servicio de Salud señala que este plazo es extemporáneo, por ende no iban a enviar a un ministro de fe para este proceso. Lo que conlleva a que de nuevo se estaría cayendo este segundo llamado, lo que perjudica a 83 trabajadores, a 83 funcionarios y funcionarias de la salud que venían cumpliendo todo el proceso anterior donde estaba funcionando, digamos, esta mesa de trabajo, este comité de revisión de antecedentes, estaban los sobres de cada uno de los postulantes y en definitiva al votar este concurso en el mes de diciembre y llamar a uno nuevo, la alcaldía con esto deja de manifiesto que quienes son perjudicados hasta el momento son 83 trabajadores de la salud. Hoy día, que lo que corresponde es que se haga una revisión de los antecedentes del Servicio de Salud quienes han sido enfáticos en decir que el plazo se cumplió el 31 de diciembre, hoy día a lo mejor va a tener que incluso pronunciarse quizás hasta la Contraloría respecto a este tema y ellos también la Contraloría es muy estricta en el cumplimiento de aquellas normas, de aquella ley, en este caso el 31 de diciembre como plazo fatal. ¿Por qué llegamos a esto, concejal? Si este concurso no es nuevo, se han realizado años anteriores con las mismas bases, con los mismos perfiles también de postulación a los cargos y por qué justamente este año recién pasado, 2023, llegamos a este punto de cambiar el periodo de postulación. Bueno, por lo que se señaló en algunos consejos y por parte de la actual administración de esta alcaldía es que quedaría pendiente tres cargos que estaba solicitando también la AFUSAM y aquí cuando se filtran algunos whatsapp de algunas dirigentes de la AFUSAM se señala de que había un compromiso con la alcaldía de poder proveer estos tres cargos o sea, por tres cargos se perjudican a 83 más y esto provocó el que se bajara, se retrotrayera el proceso de este concurso en el mes de diciembre insisto, siendo el plazo fatal por lo que decía la ley corta de la ley de alivio hasta el 31 de diciembre. Hoy día no sabemos cuál va a ser el término de esta situación el Servicio de Salud ya señaló de que estamos extemporáneamente fuera de plazo esperamos que la Contraloría, insisto, se pueda pronunciar también o que el Servicio de Salud busque algún otro mecanismo para no perjudicar a tantos trabajadores que iban a mejorar su condición laboral incluso dejando atrás la precarización de aquellos que incluso también eran honorarios. Bueno, quiero compartir con ustedes también las declaraciones que nos realizó la Presidenta justamente de la Asociación Gremial de Trabajadores de la Salud Municipal de San Antonio Marcela Jaque, aquí tenemos sus declaraciones al respecto Lamentablemente aquí hay responsables y nosotros responsabilizamos directamente a FUSAM que fueron los que se fueron por el costado, hicieron prácticas desleales, no asumieron los compromisos en las mesas de trabajo que fueron asumidas por la dirección, por nuestro gremio, por el gremio honorario y consiguieron que el concurso se bajara. Teníamos entonces las reacciones de justamente Marcela Jaque quien es la Presidenta de la Asociación Gremial de los Funcionarios de la Salud de la Municipalidad de San Antonio Antes de despedirnos, me quedo rondando algo en su declaración a la última pregunta que es por qué pasó esto Esto de esto que usted dice, filtración de mensajes de WhatsApp ¿Se entiende entonces que había un compromiso exclusivo con tres personas? ¿Un compromiso, por ejemplo, político? En este sentido, claro, existía un compromiso con la AFUSAM de aumentar y preocuparse de tres cargos en este caso cuando estuvimos y llamamos a comisión para ver este tema era de unos ingenieros y unos informáticos entonces ahí estaba la preocupación por parte de este compromiso que existía entre la AFUSAM y la actual administración de esta Alcaldía Ciudadana en también dotar de tres funcionarios más a estos cargos considerando que la dotación se presenta por ley a más tardar el 30 de septiembre de cada año para el año siguiente entonces acá se presentó una dotación el 30 de septiembre la cual establecía que el concurso se iba a mantener con las mismas bases que se hizo el 2021-2022 siendo que en aquellos años no hubo problema como ahora que se baja un concurso y se perjudica en este caso a 83 trabajadores ¿Me dijo ingenieros? Entendemos que ese era el compromiso que existía con unos ingenieros y con unos informáticos ¿Y eso era para el área de la salud? También eran para el área de la salud Perfecto, para que quede claro entonces esta declaración Es lo que teníamos para compartir hasta ahora Adelante ustedes a los estudios centrales